y ahí no so welcome back to my channel Chow Trainer here les presento Angela Moran ahí les voy a dejar el Instagram para que lo sigan dale dale cerrado ahora vamos a realizar un entrenamiento de espalda de bíceps de tríceps y un poquito de hombro ok para esas chicas que quieren modificar que quieren tonificar que quieren moldear de una manera perfecta fitness esa espalda ok comenzamos con barra trabajando abierto y cerrado 10 repeticiones abierto 10 repeticiones cerrado ok trata de estirar todo ese brazo ahí vamos ya va ahora mancuernas de 10 libras está usando ella vamos uno a uno uno a uno ok ahí por con mancuernas con las mancuernas hay una particularidad muy importante ok cuál es vamos a trabajar de dos formas primero supinación y luego neutro son 16 repeticiones así para completar 8 repeticiones por lado luego vamos a cambiar el agarre a neutro de igual forma 16 para completar 8 repeticiones por lado ok con esos dos ejercicios eso es todo lo que va a hacer lo que van a realizar de bíceps es suficiente para para tonificarlo y que se vean bonitos vamos fuerte la pesadita pesa su hijo puta ves que vos te buscaste esa no joda te vas a buscar la de 5 que te cuesta esa es la actitud le acabo de decir te hubiera buscado la chiquita no 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 muy poquito que bueno que ella tiene esa actitud de ponerle un poquito de peso porque casi la mayoría de chavales cogenlo poquito para que no les cueste nada y esto se trata de exigirse un poco ya veo que ella tiene esa vaina en la cabeza y eso es bueno vamos son 16 también bien y ahora que ah ahora ok vamos hombro para el hombro vuelo igual forma rectecita así ahí ok bien vamos por 12 repeticiones dale eso bien este ejercicio este ejercicio cuesta cuesta por lo que estamos trabajando está trabajando con 5 libras yo les recomiendo sinceramente que le bajen un poquito porque cuesta cuesta se siente el dolor ahora bien cuando ustedes estén sintiendo dolor en el trapecio ok pueden parar un poco pueden descansar un poquito bien seguido a ese lateral vamos elevación frontal ok 12 repeticiones también 12 está haciendo bien entonces aquí tenemos bíceps y hombro vamos a ver que hacemos de espalda así que quédense hasta el final vean todo el video vean toda la rutina so remote remote ok solo que ella lo está trabajando con una barra V aquí ya comenzamos a trabajar la espalda vámonos vámonos perfecto chequen la ejecución si tenemos que si yo tuviera que rankear esa ejecución que ella está realizando le doy un 10 está perfecto la inclinación de la espalda 45 grados flexión de rodillas ok y solamente llevamos las manos las manos las llevamos al cuerpo así de esa manera activan de mejor de mejor forma la espalda ok van a realizar de 15 a 20 repeticiones dependiendo del peso que tengas ok 15 a 20 repeticiones perfecto vamos síguelo 15 ok acuérdate de la espalda te dije que la hicieras un poquito hacia atrás como que te recortabas un poco ok ahí este tipo de agarro lo llevas aquí abajo vamos ahí está perfecto dame 10 está haciendo o 12 12 ok aquí en la polea aquí en la polea lo que vamos a realizar es un circuito un circuito de los 3 agarres vamos a trabajar neutro pronación y supinación 12 repeticiones está haciendo en cada ok vamos a ver bien pueden visualizar aquí en el agarro en pronación va bastante enfocado a los romboides ok los teres tenemos hombro posterior y por otro lado de forma indirecta también el bíceps siempre eso es inevitable vamos bien vamos si abajo del pecho yo también abajo aquí vamos bien perfecto vamos eso es hacer repeticiones espero que vayas sintiendo que el trabajo está enfocado aquí vamos bien ahora sí vamos a regresar no, no importa cuando vamos a aquella vamos a ver a qué momento podemos hacer aquella ¿le ha hecho huevo entonces? El dinero tiene que trabajar para uno, no uno para el primer. Dale. Es fanática de lo sensual, ella tiene una fotomía. Vamos, vamos, 12 son, hasta el final. Atención al cliente, o sea. Perfecto, venga. Y aquí ya. Vamos, ¿qué te pasó, Flak? Bueno, rapidito, ¿sí? Viste por estar hablando, no, Jomás. Dale. Podemos poner como que un adelanto para las futuras rutinas que se vienen, ¿vos sabés?